Hola amigos, nuevamente está aquí con ustedes su amigo Dante González y estamos aquí con mi mano saludándolos nuevamente haciendo otro pequeñísimo, pequeñísimo review fíjense que me han estado pidiendo también que haga un tipo podcast ya tengo ratito que no hago podcast podcast, no podcast, podcast y a ver si la próxima semanita les hago uno y también me han estado pidiendo algunas sugerencias de videos las estoy tomando en cuenta, nomás que también aguanteme tantito porque pues, luego que hago con tanto desodorante, compre y compre y que hago con tanto, voy a hacer un giveaway así como otros también ya me suscribí, algunos compañeros me han estado diciendo que, hay no que les dejé en un video que si tenían algún canal ustedes que me dijeran cual era para yo también inscribirme a su canal y ver sus videos, he estado checando a los de varios compañeros ahí muy muy buenos, tienen buenos videos, el de la historia del desodorante etcétera, etcétera, etcétera entonces, pues aquí andamos siguiendo y echándole ganas a estos momentos difíciles y para esos momentos difíciles tenemos este desodorante que les voy a traer el día de hoy que es el Axe Black seco, 48 horas seco que este viene siendo, ya habíamos hecho el review anteriormente del Black, que es uno también de mis aromas favoritos, que huele fresquísimo tirándole a cítrico, pero huele muy muy rico, muy fresco este, ustedes saben que me gustan mucho los body sprays y el Axe, pero y me gustan muchos otros ya tenía mucho tiempo, muchos años que había dejado de usar lo que es el antitranspirante ya solamente usaba puro desodorante pero de un tiempo para acá, fíjate que me han estado gustando sobre todo en aerosol me han estado gustando mucho los antitranspirantes en aerosol se me hace bastante cómodo, bastante higiénico ya lo he mencionado en otros videos que la forma más higiénica y más este, limpia de usar un desodorante es en aerosol porque en barra no me gusta, se les va el aroma, etcétera y el rolón es bueno pero hay que esperar a que seque y muchas veces traes prisa pero con esto los aerosoles son muy prácticos desafortunadamente la línea de aerosol de muchas marcas ya se fue que el puro desodorante es también body spray no tiene nada de malo simple y sencillamente que son menos durables son más prácticos para usarlo en cualquier parte del cuerpo si te lo quieres poner en el pecho en las axilas en el cuello o en el boxer, etcétera no es tan agresivo como un antitranspirante que te puede causar resequedad si te lo pones en la entrepierna o en el boxer pero la durabilidad es mucho, mucho, muy poca mucho menor en cambio el antitranspirante de ax en aerosol me fijo que duran bastante te digo es más higiénico es más práctico duran mucho entonces por eso los he estado usando me han estado gustando y he puesto a prueba muchas cosas como por ejemplo bueno yo tengo mi automóvil y todo lo que tú quieras pero me he tenido que salir vivo en una ciudad muy caliente y he tenido que ir desde las afueras de la ciudad hasta el centro de la ciudad que son como 45 minutos una hora con un calor de treinta y tantos grados casi 40 y fíjate que me ha estado funcionando bastante bien llegas seco y todavía se percibe el aroma no tan escandaloso no tan fuerte como un body spray que tú mismo estás percibiendo pero si te protege también he hecho la prueba de las 48 horas la cual te dice que si lo usas la lógica dice que te protege 48 horas quiere decir que un día si te lo puedes poner y un día no y lo he hecho y fíjate que si lo he hecho por ejemplo un sábado que voy a me levanto en la mañana me dirijo a mis actividades y me baño y todo y me aplico este desodorante o cualquiera de transpirante que tenga como leyenda 48 horas y luego el domingo igual me baño y todo pero no me aplico ningún desodorante y el domingo en la noche o lunes en la mañana todavía estoy protegido no se perciben malos aromas nada entonces si es cierto que te protege en 48 horas obviamente el aroma ya no se percibe pero si está protegiéndote entonces si a ti también vives en una ciudad muy caliente o eres una persona que transpira mucho este no no estoy hablando mal hay muchos este que dicen que que los los desodorantes clinical que vienen siendo los desodorantes especiales para gente muy sudorosa o muy apestosa o que no les hace defecto yo no estoy diciendo ni si ni no hay muchos reviews aquí mismo en youtube que dicen que pues que si funciona no te dicen que no que es puro gancho los venden mucho más caros y es lo mismo etc etc yo te recomiendo que si es una persona muy sudorosa este o a medio apestosona porque yo tengo el aroma ligero pero hay gente que si que dices ah caray bueno si eres así como que tienes sudor fuerte o que eres este muy sudan sudan mucho yo sudo mucho esto un antitranspirante te va a proteger allspice nivea ovao y que otros más el pues hay varios el lax es bueno en este caso pues estamos haciendo esta review del lax pero si o sea cualquiera antitranspirante te ha salido bueno y con esto mucho mejor este entonces practicidad eh buena protección etc un buen antitranspirante en aerosol el mismo comercial lo dice de axe que la lata es para mantener seco y la otra es como perfumito la lata negra es como perfume la lata blanca es 100% protección en seco desodorante tenemos el aroma black que te digo huele así este cítrico me voy a cambiar de mano huele cítrico huele sabrosón el precio el precio fíjate que este me costó cerca de 40 pesos un poquito se me fue la banda un poquito más de un dólar dólar y medio es lo que anda costando dólar y medio americano para que si me ves en otro país que no sea méxico pues ya más o menos sacas cuánto cuesta me había dicho un compañero creo que ya de perú de por allá que cuestan muy carísimos más de 2 dólares cuestan los axe o algo así me comentaron que dije uy caray pero bueno aquí en méxico pues cuestan menos de 2 dólares entonces estamos bastante bien la cantidad que tiene es de 152 mililitros con 90 gramos acá atrás vienen las leyendas de uso etcétera etcétera obviamente no no practiquen así con la flama porque puede ser peligroso hay muchos videos también de gente que pone un cerillo y ponen el axe ahí es muy peligroso tengan cuidado con eso no lo hagan después de traer la lata y es bastante peligroso me gustó como ya les he dicho que hay muchas veces casas ofertas hay tiendas donde lo venden más caro más barato o por ejemplo está este y hay una lata como que más grandecita y muchas veces en otras tiendas te lo dan al mismo precio que la lata pequeña que en otra en otra tienda la encuentras la lata pequeña más baratilla o más cara entonces ahí pónganse abusados con esos precios vayan o chequen por internet más o menos cuando andan y luego ya vayan y hagan sus compras a mí les digo me gustó mucho este bastante bien protegido con el axe black seco 48 horas que es desodorante antitranspirante y antibacterial que fíjate que también ahora le están metiendo eso mucho del antibacterial que también se me hace chido se me hace bien se me hace muy higiénico te lo puedes poner en el boxer if you know what I mean como dirían allá en tierras de habla inglesa y te va a proteger bastante y sobre todo los malos olores que a mí me rechoca percibir malos olores y más a mí mismo entonces estamos bien protegidos estamos bien con el axe la lata cómoda la puedes guardar en alguna mochila si no te sientes muy así seguro o vas a ir a algún gimnasio o vas a salir etc y te vas a dar una refrescadita te lo puedes llevar y es una lata muy práctica entonces amigos en esta semana les traje estoy tomando en cuenta las sugerencias porque ya me han dicho varios que es que es no es que el otro pero me aguanteme porque luego que hago con tanto desodorante luego me lo acabo entonces digo los estoy tomando en cuenta pero pues esta semana le tocaba al axe black en antitranspirante el axe de lata blanca ok amigos entonces del 1 al 5 que le doy le doy una calificación de 5 porque es un desodorante muy bueno lo volvería a comprar si o no claro que si porque me protege bastante me gusta cómodo práctico y te deja una sensación había un compañero que me dijo que le gustaban mucho este que la sensación de talco o que sean aromas como tipo talco bueno con el paso de las horas muchos de los antitranspirantes te deja una sensación de talco o como aroma ligeramente de talco entonces también amigos si me estás escuchando si me sigues viendo también te recomiendo estos va para todos pero también para el amigo que el compañero que me dijo que le gustaba estilo talco los antitranspirantes son buenos y te dejan esa sensación de talco en tu cuerpo eso es lo que me gusta que sientes así como que te pusiste talco entonces igual hueles bien y traes así como talco y matas dos pájaros de un tiro entonces lo volveré a comprar comprar si se fijan que siempre comete el mismo rol en vez de decir comprar digo comprar bueno voy a volver a comprar y así vamos a seguir ya la próxima semana ponemos otro review de otro producto por lo tanto por lo pronto es todo se despide de ustedes su amigo Dante González no se les olvide suscribirse dar like y compartir hasta luego